como defiende este loco alamá y trabaja como la defiende rapidito rapidito lo defiende cuántas son aquí cuántas víctor cuántas son aquí una por casa cuántas son como los más a la vez quizás también sino que vaya el carrito rojo se puede gastar entonces pero llega el carro ahí y no y se la podemos dejar aquí con quien vaya entonces lo vamos a dar porque por el tiempo ya no tenemos si sólo seguimos nosotros y que quedan ellos cuatro y vámonos de allá del monstruo de la del monstruo agarraste 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 que ya nos vamos muñeca para niños es que te dormiste es que tenía que andar una caja desde que veníamos el jocotillo no necesitas dudas no se preocupe hagan fila la familia por favor y aquí la dejamos permiso papá gordito ay está hermoso ahora vamos ya viene ya viene ya viene el quilla a los dulces es que solo uno es que solo uno es uno sin dudas aquí no pedimos dudas sin dudas el voto todavía no lo vamos a pedir pase pase aqui ves el chile que atraves chile vamos a darle a los niños primero hay una fila por favor una fila a los niños a los niños una fila aparte Ahí están. Aquí hay una fila. Sí. Ahí están niños y niñas. Niñas y niñas. Dulce, dulce. Quédate. Hola. Vaya, y ahora vamos a ver. Vaya, Víctor, aquí todo es uno. Vaya, ahí nos avisa quién es de dos. Si acaso hay alguno. Vaya, entonces aquí le van a entregar una canasta. Le van a ayudar por ahí. Vaya, si gusta agradecer. Sí, sí. Gracias por la ayuda. Bueno, bueno. Pero si quieres te agradecer. Gracias a Dios por la ayuda porque nunca he llegado a este lugar. Primera vez que llegan la ayuda. Primera vez. Bueno. Ojalá se acuerden a nosotros. Bueno, bueno. Bueno. Bueno, si gusta agradecer, señor. Bueno, les agradezco mucho por la ayuda porque es de gran bendición que nos regalen estos viernes. Si gusta agradecer, muchachos. Gracias por la ayuda que le estamos necesitando, de veras. Bueno. Si gusta agradecer. Gracias. Gracias. ¿Dónde la puedo llevar? ¿Dónde la puedo llevar? Ahí la va, papá. ¿Dónde la voy a llevar? 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 La primera. La verdad que sí. Baja usted. La Ayuana que está volviendo. Ajá, si gusta agradecer. Muchas gracias por esta ayuda. Que Dios le bendiga de una manera especial. Muchas gracias. ¿Dónde le pongo la cámara? Vaya, si gusta agradecer, madre. Sí, yo le doy gracias a Dios y a ustedes, ¿verdad? Por ver los trabajos de esta ayuda aquí, ¿verdad? Y ojalá, ¿verdad? Que Dios los lleve con buena vida a donde se encuentran y a donde logren llegar. Muchas gracias. Muchas gracias. Vaya, si gusta pasar y agradecer. Bueno, yo les agradezco entonces por los esfuerzos, chicos, donde nos traen los libres a nosotros, hasta estos hogares. Ok. Gracias. Bueno, gracias. Si gusta agradecer, madre. Bueno, yo les doy gracias a Dios, ¿verdad? Por venir a dar nuestros alimentos. Ok. Para estos niños que tenemos. Sí. Le doy gracias a Dios que han podido llegar hasta aquí. Verán bien. Bueno. Yo les los cuide en el tamaño. Ya no hay aquí. Vaya, allá creo que hay cuatro. ¿Y en el hino hay? Ya casi todos. Todos están viniendo aquí. ¿El hino sí hay? Vaya, entonces estamos bien. Vaya. Si gusta agradecer, madrecita. Pase, don Juan. Pase, don Juan. Pase. Si gusta agradecer a la gente que le manda esta ayuda. Sí. Diga, gracias. Gracias. Bueno, bueno. ¿Ahí le va a ayudar él? No, no. Por ahí póngale un poquito. Vaya, ya le vamos a dejar por ahí. Sí. Vaya, si gusta agradecer por la ayuda. Sí, pues le agradezco mucho porque ni esperábamos esta ayudita. De repente llegó. Lo ha servido de gran manera. Bueno, bueno. Ay, Dios te lo soporte. Gracias. 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 De aquí. De allá. Cuando van pasando. Si gusta agradecer. Ah, gracias por estos alimentos. Por los panes. Allá, adelantale a aquellos. Sí, se los agradezco mucho. Ok. Por favor. Toda suya. Vaya, si gusta agradecer a la gente que le manda esta ayuda. Sí, espero que Dios me lo bendiga por acordarse de nosotros. Ok. Sí. Bueno. Bueno. Muchísimas gracias. Nos toman en cuenta. Bueno, bueno. Ahí le van a ayudar, ahí vale. ¿Cuándo llaman? Julio. 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 Ajá. Si gusta agradecer. Sí. Me siento agradecida. Se viene a hacer para ti. Bueno. Ahí le va a ayudar, muchachos. Muy bien. ¿Te disfrutaba? Ajá. Un abrazo especial también, pero es el que el esposo de ella no mira. Ah, ok. Es el señor. Es el avidente. Vaya. Dígale que espere por ahí. Angélica. Sí, sí, sí. Saludos. Vaya. Si gusta agradecer. Sí, bueno. Les agradezco muchísimo y que Dios los bendiga siempre en sus labores. Y gracias a todos los que andan aquí también. Y, no sé, al que en especial ha hecho esta donación. Ok. Muchísimas gracias. Ahí le va a ayudar, la muchacha. Ajá. Si gusta agradecer a las personas que mandan esta ayuda. Llegó a tiempo. Adiós. que nos van a ayudar. Bueno, bueno. Bueno. Ayer, muchachos, le voy a ayudar. Si gusta agradecer. Le damos gracias por los víveres que nos han regalado y que Dios los bendiga. Bueno, gracias. Si gusta agradecer. Gracias por esta joya, Dios los bendiga. Bueno, gracias. Si gusta agradecer. Ah, ella ya estuvo, ¿no? No. Vale. Si gusta agradecer a las personas que le mandan esta ayuda. Acá a la cámara. Te puedo agradecer. Gracias, dígale. Gracias. Bueno. ¿Dónde se la llevo? A la cámara. ¿A quién falta? Solo él es el último. Ok. Sí. Ajá. Si gusta agradecer a las personas que le mandan esta ayuda. A ver. No. No, no. No vamos. ¿Por qué? A usted solo dígale gracias a toda la gente que manda a donar esto. Gracias. Gracias por esto. Bueno. Bueno, bueno. Ahí le va a ayudar al muchacho. Ayúdale. ¿Dónde vive lejos? ¿Por dónde vive lejos? Vive lejos. ¿Seguro? Vive lejos. Vale, entonces, Víctor. Hasta aquí. Víctor. Sí. ¿Aquí hay más todavía arriba o ya? ¿Hasta aquí? Sí. Vaya. Entonces, la muchacha que me comentó. Ah. Vamos a ir para este carro. ¿Pasamos todo para acá, Anton? Sí. Ok. ¿Cuántas quedamos menos? Ah. ¿Cuántas quedamos menos? ¿Somos? Pásenla y cuéntala, por favor. Ok. Porque sí vemos cuántas. ¿Pasémoslas todas? Vaya, ajá. ¿Y más? Ahí me comentaba que usted tenía una necesidad especial. Sí, es puro cierto, de verdad. Mi esposo nos mira bien y él no puede salir a trabajar. Es constante. Le juega la vista, pues es bastante inverso. Ok. Sí. Y somos pobres también. Tenemos nadie. Sí. Sí. Es un problema que tiene él. No puede salir a ganar. Ok. Vale, entonces le vamos a dejar ahí algo para que se ayude. Aquí tiene 20, 40 y 60 dólares. Bueno. ¡Gracias! Bueno. Y muchísimas gracias. Bueno, bendiciones. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Chicos! ¡A para vos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias!